Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con algunos detalles sobre la siniestra explosión que ocurrió en los apartamentos Flower Branch de Silver Spring que cobró la vida de siete personas. Investigadores federales de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte buscan respuestas para determinar qué fue lo que detonó la explosión de gas natural en el edificio. Mientras tanto, un residente del inmueble, quien había llamado el 911 días antes de la explosión para reportar olor a gas, dice que el siniestro podría haberse evitado y que el olor a gas era perenne en el edificio. Las autoridades del condado ahora exhortan que cualquier residente que viva en un complejo de apartamentos y huela a gas, que lo reporte de inmediato para evitar otra tragedia similar. Donde quiera que viva en el condado, no solo aquí en el área del desastre donde esto ha ocurrido, siempre si huelen gas, lo primero que hacer es llamar al 911. 911 es nuestro punto de emergencia. Número dos, para los que estamos aquí en el área del desastre, en el área más cercana, si tienen alguna información, que se sientan cómodos, y nuestro Ejecutivo y todos nosotros les imploramos que por favor se sientan cómodos llamándonos sin miedo al 911 para darnos información en general. Esto es algo que queremos y necesitamos que hagan. Cuando uno llama, no tiene que dar su nombre, no tiene que dar su estatus. Llame por favor al 911 sin miedo ninguno. Las autoridades federales han indicado que no existe evidencia de que el incendio haya sido resultado de ningún acto criminal. También indican que no aparenta que haya habido acceso sin autorización en el cuarto donde se hallaba el metro del gas y donde ocurrió la explosión. Y se espera que el informe final de la investigación por parte de la agencia federal concluya en aproximadamente un año. El estado de Maryland ha hecho varias fumigaciones en contra de criaderos de mosquitos en prevención ante el Zika. Esta semana, camiones de fumigación estuvieron por varios vecindarios de Wheaton y la parte histórica de Old Town en Gaithersburg. Antes y después de la fumigación, agentes del estado han estado visitando residencias de esas zonas pidiendo acceso al patio de las casas para erradicar cualquier criadero de mosquito. Se les recomienda a los residentes permanecer dentro de sus hogares durante las fumigaciones que se están llevando a cabo después de las 7 de la noche. Esta semana, en nuestro programa radial Montgomery al día, tuvimos como invitada a la enfermera Marta Hill, quien nos habló sobre las clínicas de vacunación gratis que estará ofreciendo el condado. Le recordamos que todos los alumnos del séptimo grado necesitan estas dos vacunas, la de la tosferina y tétano y la de la meningitis. Nuestro departamento de salud estará ofreciendo las vacunas de gratis a niños y jóvenes menores de los 18 años de edad hasta el 15 de septiembre en nueve escuelas intermedias. Estas clínicas son gratis, que vamos a ofrecer las dos inyecciones que son un requisito para séptimo, octavo y noveno grado. Tenemos muchas clínicas en el condado. Pueden llamar al 311 a saber en qué lugar las tienen y, por favor, acudan a las clínicas lo más pronto posible. Para consultar una cita o ver cuál colegio está cerca a usted, llame al 311. Usted puede ver este programa completo visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Aquí una buena oportunidad para promover su negocio. El Departamento de Transporte del Condado ha comenzado a vender publicidad de anuncios que se pueden poner en los estacionamientos o garajes del condado. Cuatro de los garajes con más tránsito están disponibles para que usted ponga su propaganda, la cual debe de ser aprobada por el condado. Dos garajes en Silver Spring y dos en Bethesda ya están disponibles. La publicidad se pondría cerca de los elevadores, al lado de las máquinas de pagar por el estacionamiento y también en los caminos para peatones. Los precios fluctúan entre $150 y $900 por tres meses. Para más información, visite Montgomery County, md.gov, diagonal, D-O-T. Y ya se perfila el comienzo del próximo año académico en el Montgomery College. Pero este año en particular es de celebración histórica para la institución. El Montgomery College estará celebrando su 70 aniversario y habrán eventos todo el año para resaltar las siete décadas de educación universitaria a nivel comunitario. Esta semana, la presidenta del college, la doctora Darian Pollard, le dio la bienvenida a los profesores y empleados en una conferencia en el Hotel Marriott de Bethesda. También estuvieron presentes varios alumnos quienes participaron en mesas redondas dando sus opiniones e ideas de cómo se pueden implementar mejoras en el college que les sirvan en su educación. Esto fue un intercambio positivo entre estudiantes y administradores de la institución. Y también ya comienzan las clases para los más de 159,000 alumnos de las escuelas públicas de Montgomery. Y como cada año, antes del regreso a clases, los maestros que han sido recién contratados reciben un programa de orientación que incluye información sobre recursos, apoyo y un estudio para familiarizarse con el currículo académico. MCPS ha contratado para este año escolar a más de mil maestros nuevos y la mayoría participaron en este programa por un periodo de una semana. El superintendente, el doctor Jack Smith, quien también es nuevo, les dio la bienvenida. Para este curso escolar, el sistema cuenta con un total de 1,200 maestros nuevos. Y la Junta Escolar de Montgomery cuenta con un miembro joven que representa al estudiantado, un alumno de secundaria que sirve de voz dentro de la Junta a favor de los estudiantes. Y este año, el representante, Eric Wersey, tendrá el privilegio de participar en la mayoría de las votaciones de la Junta. Eric es estudiante del doceno grado de la Escuela de Bachillerato Bethesda Chevy Chase y dice que entre sus prioridades estará el abordar los temas de la sobrepoblación en los colegios, la cantidad de exámenes estatales que deben de tomar y el sistema de evaluación y calificación. También espera poder hacer más recorridos por los colegios para estar al tanto de las necesidades del estudiantado. Ya se nos va acabando el verano y nos preguntamos, ¿qué logramos hacer durante estos meses? Bueno, para un grupo de adolescentes de la ciudad de Rockville, el verano fue una oportunidad para servir y a la vez aprender nuevas habilidades. Este grupo participó en un campamento de verano que duró seis semanas, donde ayudaron haciendo trabajo voluntario, limpiando vecindarios, asistiendo en refugios para desamparados y centros de ancianos, trabajaron con artistas y hasta trabajaron en la agricultura. Esto como parte del programa de servicio comunitario que ofrece la ciudad. Claro que el tiempo invertido también le sirvió para obtener las horas de trabajo voluntario necesarias para graduarse de secundaria. La ciudad de Rockville también ofrece oportunidades de mentoría durante el año, donde jóvenes se reúnen una vez a la semana con un mentor. Si conoce a algún joven interesado, puede visitar rockvillemd.gov y busque Community Services. Esta noticia es para los adultos mayores que participan en el programa de Senior Sneakers del Departamento de Recreación. Le anunciamos que se ha extendido el horario para que puedan utilizar los gimnasios de los centros de recreación. O sea, que por la cuota anual de 50 dólares, pueden usar el gym a cualquier hora de lunes a viernes. El horario antes estaba restringido hasta las 3 de la tarde. El programa Senior Sneakers sirve para que las personas mayores de los 55 años de edad tengan acceso a los equipos de ejercicios y pesas para hacer ejercicio físico. Para más información, visitar activemongomery.org o llamar al 240-777-4952. Ya se va aproximando la Gala Hispana del Ejecutivo de Montgomery, que se realizará el 22 de septiembre en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Le recordamos que esta es la gala hispana más concurrida de todo el estado de Maryland. El año pasado, llegaron más de mil personas a apoyar a los jóvenes latinos que fueron galardonados las becas. Con el apoyo del Ejecutivo Ike Leggett, se recaudan fondos y cada estudiante seleccionado recibe una beca de $2,000. Para más información y comprar boletos, visite montgomeryhispanicgala.org. ¿Está interesado en instalar paneles solares en su casa? Bueno, aquí en Montgomery hay formada una cooperativa en tres residentes donde le asisten a ahorrar dinero a la hora de comprar paneles solares. Así que si le interesa este tema, habrá una reunión en el Centro Regional del Norte del Condado, el 8 de septiembre a las 7 de la noche, donde podrá aprender sobre los ahorros que hay disponibles para la conversión a energía solar. Para más información, visite mygreenmongomery.org. Y ya regresa la semana para degustar los restaurantes de Silver Spring y Tacoma Park. Restaurant Week es una celebración de seis días donde se resalta la variedad y diversidad culinaria del área. Habrán 20 restaurantes participando y ofrecen precios especiales en menús de dos y hasta tres platos. No hacen falta pases, pero sí se recomiendan reservaciones en los restaurantes participantes debido a la popularidad de esta oferta. Las fechas para Restaurant Week son desde el martes 6 de septiembre hasta el día 11. Para más información, puede visitar silverspringrestaurantweek.com. Y este fue un partido amistoso de básquetbol donde se enfrentaron adultos en contra de un grupo de adolescentes. Teen Invasion es un programa para jóvenes que provee el Departamento de Recreación de Tacoma Park con el propósito de establecer un espacio positivo donde la juventud pueda participar. Con el juego de baloncesto entre The Old School y The New School, los jóvenes pudieron conocer a sus mentores, quienes por lo general son empleados de la ciudad. Y bueno, en este partido, los adultos le dieron una gran paliza a los jóvenes. Así es, ganaron los adultos. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet, MontgomeryCountyMD.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro Centro de Operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por su sintonía. Y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!